hola nos da gusto tenerlos un día más en nuestro canal de parte de shahak les damos la bienvenida hoy 22 de marzo la iglesia celebra a san bienvenido scotiboli san bienvenido scotiboli nació en 1188 en ancona italia estudió derecho en bolonia bajo la guía de san silvestre gusolini canónico de ósimo después fundador de los monjes silvestrinos nombrado capellán pontificio luego arcediano de ancona el primero de agosto de 1263 fue nombrado administrador de la diócesis de ósimo que había sido unida a la númana por gregorio 9 en castigo por su adhesión al partido de federico segundo restablecida la sede el 13 de marzo de 1264 urbano cuarto le confió su gobierno a bienvenido que en 1267 fue también encargado por clemente cuarto del gobierno de la marca de ancona en este periodo ordenó sacerdote a san nicolás de tolentino fue devotísimo de san francisco acogió en su diócesis a los hermanos menores y pidió permanecer a la primera orden vistió con fervor el hábito y se empeñó en vivir el espíritu seráfico bienvenido fue un gran reformador por una disposición del 15 de enero de 1270 prohibió el monasterio de san florencio de pesivalle del cual era administrador enajenar los bienes en un sínodo habido el 7 de febrero de 1273 prohibió la venta de las propiedades eclesiásticas y en 1274 puso en marcha la reforma del capítulo de la catedral y defendió los derechos de la diócesis sobre la ciudad de singoli en su ministerio episcopal siempre tuvo como única meta promover la gloria de dios despreciar las riquezas y las cosas del mundo trabajar intensamente por el bien de su alma y de las almas confiadas a sus cuidados sabía unir la fortaleza y la suavidad de los modales para el triunfo de la justicia y de la paz en el vínculo del amor fue un verdadero y buen pastor de su rebaño y vigilante custodio de las leyes de dios y de la iglesia celoso en la predicación evangélica y en la instrucción catequística muchas veces visitó la diócesis celebró un sínodo diosesano en el cual dictó sabias normas para promover la disciplina eclesiástica promovió la cultura y la formación de los nuevos levitas que preparaba para el sacerdocio con palabra inspirada con el buen ejemplo y con su vida santa bienvenido murió el 2 de marzo de 1282 a los 94 años de edad en ósimo italia fue sepultado en la iglesia catedral de ósimo en un noble mausoleo por disposición del clero y el pueblo sobre su sepulcro tuvieron lugar gracias y milagros martín cuarto reconoció el culto en 1284 sin haber sido canonizado fue considerado patrón de la ciudad de ósimo desde el año 1755 él es san bienvenido scotiboli obispo y su fiesta se celebra el 22 de marzo en el siglo de la ciudad de ósimo y en el siglo de la ciudad de ósimo y en el siglo